Bienvenidos a JL Interviews TV América, presentado por Joana Longaba. Hola, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tengo de verdad muchísimo placer tener ustedes aquí. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Ustedes son dueños, bueno, mentes detrás de la destilería Don Michael. ¿Quién inventó? ¿Quién tuvo esa idea de crear un sitio de ese tipo en el Perú, obviamente? ¿Por qué? Primero, ella es la dueña y yo solo trabajo ahí. Ah, bueno. Trabajamos juntos. Qué mentira. ¿Sabes qué? Nosotros nos hemos conocido ya hace 10 años y después de poco tiempo hemos terminado en Oxfam. Pero dijimos solo que ustedes también son esposos, obviamente. Sí, sí, sí. Claro. Hemos llegado a Oxfam como esposos, ¿no? Claro. Entonces, ahí trabajando, ¿no? Yo tenía consultora y nosotros tomando todos los días, un poco demasiado, ¿sí o no? Sí, realmente eran los momentos de la luna de miel, el año siguiente de estar casados. Entonces, teníamos mucho tiempo de pasar juntos. Y él es americano, Michael es americano, yo soy peruana. Ambos tomamos whisky, pero el whisky americano que a él le gusta no había aquí. Y menos en Oxfam, para donde vivíamos. Todo por tu pasión por el whisky al final. Bueno, yo tomo bourbon, ¿no? Entonces, bourbon se hace con maíz. Es un estilo de whisky específicamente que usa maíz. Y hay cinco reglas. Esto es muy importante. Ok, sí. Te explico un momento por qué. Sí, sí. Porque regla número uno, hecho en los Estados Unidos. No podemos hacer eso, ¿no? Regla número dos. 51% más de maíz. Eso es muy importante. Desde día uno, nosotros hemos llegado a la idea de hacer un whisky andino. ¿Ya? Y te explico esto por qué. Porque después de cinco años, el gobierno del Perú ha reconocido whisky andino y ha publicado la definición de whisky andino en el peruano. Sí, exacto. Muy importante para nosotros. Pero esto todo lograron ustedes. Sí, sí, sí. Somos la primera compañía en hacer whisky en el Perú con granos del Perú. Realmente, tradicionalmente se usan las maltas para hacer whisky. En Perú no hay empresas que hagan el proceso de malteado. Pero sí hay granos buenos, muy buenos, entre ellos el maíz morado. Entonces, era como que muy natural para Michael y para mí, cuando empezamos a hablar de la idea de hacer un whisky tipo bourbon, es decir, que tenga al menos 51% de maíz, pensar en el maíz morado. Fue como que algo muy simple, ¿no? Mira, acá en Perú hay 52 variedades de maíz, ¿no? En los Estados Unidos solo hay 13. Entonces, siempre hablamos de hacer cosas, todos nuestros productos con lo bueno del Perú, ¿no? Con insumos peruanos. Entonces, en este caso, no hay peruano que no ha tomado chicha morada. No, no existe. Ah, obviamente. Para todo cumpleaños, para toda reunión familiar. Inclusive, hay una bebida que tiene contenido alcohólico, que es la chicha de jora, que también es hecha en base a maíz y tiene un proceso como la malta, pero ancestral, desarrollado desde antes de los incas. Entonces, nosotros tenemos la capacidad y hemos tenido siempre esa memoria de esos sabores. Y el maíz morado, para mí, creo que para varios peruanos o todos los peruanos, es como el grano icónico del Perú. Entonces, te cuento un poco. Nosotros hemos empezado el black whisky usando maíz negro de junín. Con eso llegó la idea de hacer black whisky. Tuvimos esta idea, ¿no? Sobre todo con él, teniendo esa necesidad, digamos, de poder conseguir un whisky que a él le guste, empezamos a hacer prácticas en la casa. O sea, él había hecho un alambique, acá se dice hechiza, ¿no? Hecho por él mismo, hecho con acero inoxidable de un case de cerveza de 50 litros. Se adaptó un condensador, una cocina y con un moledor de carne, de esos que tenemos nosotros en la cocina, bueno, mis abuelos lo tenían, molíamos los granos. Michael y Carlos, que estaban trabajando con nosotros en ese momento, nuestra mano derecha, la mano derecha de Mike, lo conoció antes que yo. Viene Mike con la idea de poner una máquina para que se marra un taladro. Y así íbamos evolucionando. Tenemos un récord de que lo tiene Carlos en la planta, de alrededor de 600 pruebas que hicimos todos los días. La meta era hacer todos los días una formulación distinta. Y una pampa con mi perro al costado, mis gallinas al fondo, mi pato por el otro lado, de todo, ¿no? Una noche su papá lo llama muy tarde por la noche y le dice, hijo, ¿sabes qué? Lo he pensado bien y creo que esa idea del whisky es una buena idea. Esa noche él no durmió y las siguientes dos semanas tampoco durmió haciendo el business plan, llamando a gente, toda la cosa. Pero hizo un plan de negocio bastante bueno. Nos venimos para Lima, a Lurín, por cuestiones logísticas. Lurín es un lugar muy bonito, pero es desiértico. Y nuestras condiciones de almacenamiento y sobre todo de añejamiento de barricas han sido muy distintas de las que nosotros habíamos esperado en Lima. Porque eran de prácticamente business familiar. Just me, friends and family, mis amigos, ¿no? Mi capital, capital de mi papá. Esto fue ya en 2018. 18, sí. Ya. Y bueno. Entonces es la data oficial donde nace. Bueno, el lanzamiento oficial fue el 17 de agosto de 2018. Hemos producido algo antes de eso, pero ese día ha llegado gente de los Estados Unidos, otros amigos para hacer una fiesta. Es más, es la foto que tenemos atrás. Ese es el día de la inauguración de la planta oficialmente, ¿no? Pero ya habíamos estado trabajando al menos unos cuatro meses antes. Hemos dado cuenta que la línea chica de trescientos y de mil solo era posible llenar como cinco barricas por mes. Y al final, largo plazo, eso no era suficiente. Entonces, ya con la nueva línea estamos llenando 55 barricas por mes más o menos. Y eso significa que sí podemos esperar ese tiempo de añejamiento, que son mínimo tres años. Y tener una oferta decente al mercado, ¿no? Y no decir, oye, tengo este super whisky, pero sorry, no lo puedes comprar. O sea, no tener 500 botellas, ¿no? Entonces, ahorita estamos llenando como 600 barricas por año, que es más o menos 150, 180 mil botellas. Ustedes son, sobre todo, famosos por el primer whisky, como ya hemos dicho, andino, leg whisky. ¿Por qué ese producto es tan especial? Porque al fin es producto número uno, ¿no? Porque es el más difícil de hacer. O sea, no es tan fácil hacer whisky. Requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación. Cariño, mucho cariño. Sí, no, de todo, ¿no? Es el más difícil. Y por eso, cuando empezamos a desarrollarlo, lo esencial era ser el mejor producto. No escatimar en cosas. Entonces, ¿sí o no, Mike? Sí, y hacer eso cuesta caro también, ¿no? Entonces, al inicio, como fue nuestro capital, todo salía, todas salías de nuestro bolsillo, básicamente. Sin ventas, porque tiene que añejar un tiempo. ¿Cuánto más o menos? Hasta más o menos tres años. ¿Tres años? Ah, no. Sí. Por fin hemos lanzado algo a fines de 2019. Buenas vendas, ¿te acuerdas? Para Navidad. Y ahí llega pandemia. Ay, verdad, también. Gracias a Dios, 2021, hemos exportado un contenedor a los Estados Unidos, un contenedor a Taiwán. También a Australia, a España, a Canadá. 2021 fue un año muy interesante para nosotros. Ahí hemos ganado top 10 nuevos whiskeys en los Estados Unidos. Bacán, felices, ¿no? Pero ni hemos pensado tanto. Y todo cambió en 2022, cuando hemos ganado mejor whisky del mundo en Nueva York. Y hemos salido en Forbes Magazine, o sea, ya como seis, siete veces. Sí, ya me están anticipando, porque claro, ahora también están en 50 best whiskeys del mundo. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Ya hemos ganado súper felices, ¿no? Y pensando, oye, fue una vez o vamos a ganar algo más. 2023, ganamos whisky del año en los Estados Unidos. Y ahí, la misma cosa. Oye, ojalá que un día ganamos algo más, ¿no? El 4 de enero, 50 best, número 9. Hace un mes en Londres, mejor whisky de maíz. Y creo que hoy o ayer, no sé, vamos a postear doble oro en San Francisco. Que hemos ganado hace como una semana. Estaba súper, súper orgulloso. No, of course, obviamente. Sí. Se nos esperaban ese éxito, imagino, ¿no? ¿O sí? Mira. Porque empezando de un business familiar hasta un éxito internacional es increíble. Es que tú nunca quieres tener tus expectativas o tus, your hopes. No quieres tener esa esperanza y que después no suceda. Hay más miedo de esperanza en Londres. Entonces, sí, siempre riesgo, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta de eso, ¿no? De que tú, yo tengo que producir hoy día y tengo que hacer todas las cosas bien hoy día para algo que no voy a vender en tres años. Entonces, esa incertidumbre del futuro, de que qué vamos a hacer y que estaremos haciendo las cosas bien o no, es bastante grande. Entonces, es una súper validación que ganemos estos premios. Recuerdo también hace poco con Michael, estaba viendo un Atlas de Whisky. Le digo, Michael, ¿algún día estaremos acá? ¿Te imaginas qué bonito sea? Y nos mandaron un correo el día siguiente. Yo quería memoria y nos dijeron, sí, queremos que estés. Y yo, Michael, tú has escrito, ¿no? Y le dije, debe ser que tú le escribiste. No, me dice. Y yo, ¡ah, voy a llorar! De verdad. Otra cosa, encima de todos los premios, ya vamos a estar en esta presentación de whisky del mundo, que llega a 30.000 clientes de Costco en los Estados Unidos. Estamos súper orgullosos de eso. Súper, súper, va a ser lo máximo. Es una gran ventana, en realidad. Entonces, eso es lo máximo, entonces no les deseo ya nada. Ya llegaron a... No, todas las buenas vibras siempre son bienvenidas. Y siempre hacen falta. Seguramente algo todavía van a inventar, porque son muy innovativos, son orgullosos del Perú, que no hablamos de eso, pero ustedes también promocionan el Perú en el mundo con sus productos. Porque esos productos, ¿no? Que le caracteriza eso, que utilizan... Insumos. Plantas, insumos, sí, peruanos. Estamos dando un valor agregado. Exacto. A los que producen maíz. Entonces, cuando vamos a Cajamarca a visitar agricultores, están tan orgullosos que su maíz está haciendo el mejor whisky del mundo. Claro, obviamente. Eso es lo máximo. Obviamente. Es un súper valor. Y no nos quedamos solamente ahí. En realidad, la destilería es un ambiente muy dinámico y Michael es muy creativo. Yo a veces tengo que poner frenos a eso, pero en ese proceso hemos desarrollado otros productos. Que otros producen. Mira, no tenemos todos nuestros productos acá ahorita. Pero tenemos dos marcas. La marca de Black Whisky, donde hay tres productos. El whisky clásico es Single Barrel, que viene barrica o botella. Y un whisky con miel de Oxfam. Estamos muy contentos con esos productos. Pero todo tiene que añejar. Entonces, por el otro lado, tenemos la marca Andien. Tenemos Andien Gin, Andien Vodka, Andien Cream y ahora Andien Rum. Y hace tres semanas hemos lanzado el jean de arándanos. ¿Y por qué? Otra vez, pensamos en lo bueno del Perú. Perú es el exportador más grande de arándanos en el mundo. Entonces, este jean representa eso del Perú. Nadie hubiese pensado en hacer whisky en el Perú porque no lo han hecho antes. Y mira, vino un loco, creyó y yo que lo seguí. Y otros que más que creímos en la idea, que nos apoyamos, logramos un producto de muy alta calidad. Entonces, esa sinergia de los dos nos pareció una historia que deberíamos contar. Ya tenemos el destilado bandera del Perú. Sí, eso es increíble. El nuevo destilado, Andien. Antes era el pisco, ¿no? Bacán. Claro. Sigue siendo. Ya con nuestro whisky, todo ha cambiado. Y esto es increíble porque todavía algunos preguntan cuando se habla de whisky andino. ¿Whisky andino, no? Se está quedando más popular y más popular. La gente ya no reacciona raro, ¿no? Cuando lo escuchan. Bueno, en Duty Free somos el licor más vendido de todos. Oh, increíble. Bueno, síguenos por Black Whisky Perú, por favor. Obviamente. Y hasta la próxima. Sí, no, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, son de verdad orgullo de no solo del Perú, de las dos Américas. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por invitarnos. Fue lo máximo. Y todo lo mejor les deseo. Esperamos nuevos productos. Sí, siempre. La creatividad no. No para. Gracias. 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 Gracias.